Esa semilla es mi nombre al que llamas Dime si es el amor calabanda Dime tal vez si ese hombre le amas Dime si cuando despiertas en su cama Esa semilla es mi nombre al que llamas Dime si es el amor calabanda Dime tal vez si ese hombre le amas Dime si ese hombre le amas Dime si ese hombre le amas Dime si es el que ven a jugar Dime si el hombre le amas Dime si me sigues pensando, que a ti me sigo esperando, como te estoy esperando, como tú estás amando, que sigues engañando, sé que me estás amando, que estoy enamorando, como te estoy buscando, dime si cuando despertas en su cama, piensas en mí, es mi nombre, te amas. Dime si me sigues en la marcarada, no, yo, dime tal vez si ese hombre te amas. Dime si me sigues en laarrada, no, yo, dime, te estoy esperando, más de la...! Dime si, dime dónde, tú, No te escondes, pero tú naciste para mí, aunque te quieras mentir, te llevas en tu alma, tuve mi nombre, tú y mi no lo sabes, que soy el nombre que hace, que vuelve sin almas, que vayas y exhales, oh baby, tú no sabes, que soy el nombre que hace, que vuelve sin almas, que vayas y exhales, oh baby, tú no disfrutas de su cama, piensas en mí, aunque es mi nombre que llamas, oh baby, tú y mi no lo sabes, que soy el nombre que hace, que vuelve sin almas, como lo hacía yo, como lo hacía yo, como lo hacía yo, Amor, como lo hacía yo, Amor 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 ¡Suscríbete!